Hammersley desde 1872 en Chile, ofreciendo soluciones ópticas y auditivas para empresas y particulares de todas las edades, importando y comercializando productos de las mejores marcas del mundo. Contamos con profesionales en constante capacitación quienes evalúan y asesoran a nuestros clientes para ofrecer la mejor solución de acuerdo a su presupuesto y requerimientos. Entre nuestros productos destacamos lentes ópticos, audífonos para la sordera, telescopios, paneles solares, sistemas de baterías recargables. Hammersley, experiencia y calidad.